Me estás matando a plazos, me has condenado a muerte, tan solo por quererte vivo muriendo sin tu querer. ¿Qué quieres que te diga si no puedo olvidarte, si solo mi pecado ha sido amarte con el corazón? Me estás matando a plazos, muy poquitico a poco, y gozas al mirarme llorar tu desamor. Y en vez de maldecirte me escondo aquí en mi llanto para llevarme a la tumba mi desgraciado amor. ¡Gracias! Si solo mi pecado ha sido amarte con el corazón, me estás matando a plazos, muy poquitico a poco, y gozas al mirarme llorar tu desamor. Y en vez de maldecirte me escondo aquí en mi llanto para llevarme a la tumba mi desgraciado amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!